Cosas que no vi, que con el tiempo entendí Que simple es la felicidad, pero difícil ser feliz Una sonrisa nada vale, ser amable, cuánto cuesta Saludar a alguien en la calle, perdonar algo que molesta Yo era feliz y no sabía, supongo que así es la vida Nos centramos en el lugar, cuando lo importante es Y siempre será la compañía